Una caravana de 200 automóviles de Uber recorrieron las calles de la ciudad para honrar la memoria de Héctor Jesús Godínez Hernández, quien fue hallado sin vida en la comunidad de Juventino Rosas. Choferes de la plataforma, custodiados por tránsitos, salieron del estacionamiento de Centro Max y tomaron Mariano Escobedo, hasta llegar a la colonia León II en caravana. Después de acompañar a la familia del que fuera tránsito y chofer de Uber, sus acompañantes honraron su memoria con un minuto de aplausos. Será el jueves a las 11 de la mañana, cuando sepulten a Héctor en el Panteón Municipal de Las Trojes y choferes de Uber acompañarán a Héctor a su última morada.